hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre los amplificadores ts 400 x4 y los amplificadores de s 440 x4 los dos amplificadores son de 400 watts 440 watts los dos amplificadores tienen cuatro canales los dos amplificadores tienen características muy similares como su crossover como su alimentación como sus entradas de audio pero tiene una gran diferencia en su tecnología vamos a ver algunas imágenes de él es como vimos en las imágenes los dos amplificadores tienen cuatro canales así tienen cuatro canales de salida y podemos hacer tres configuraciones diferentes podemos usarlos en cuatro canales tres canales o dos canales podemos usarlos entonces con cuatro canales independientes o con dos canales más una puente o con dos puentes ellos tienen las mismas características de entrada de audio y de ajustes pero en la tecnología adentro de él tiene gran diferencias vamos a hablar un poco sobre ellas uno de los puntos más importantes de la diferencia entre los dos amplificadores está en su respuesta sin la respuesta lo ts 400 x4 tiene una respuesta que va de 10 hertz hasta 30k 30 mil hertz ya lo ts 440 x4 tiene una respuesta más baja tiene bajos más definidos así tiene una respuesta que va de 8 hertz hasta 26 kilos los dos amplificadores los dos amplificadores tienen su crossover seleccionable fijo en 90 hertz así los dos tienen la misma función de su crossover una diferencia importante entre los dos amplificadores está en su tecnología la tecnología del amplificador ts 400 x4 es de un componente solid state donde cada componente tiene dos canales ya lo amplificador de s 440 x4 tiene mosfets separados independientes para cada uno de los canales así siendo un amplificador como un amplificador de más potencia pero tico así teniendo también una mayor flexibilidad de uso de los canales como así en un ejemplo de uso muy importante que podemos hablar ahora por ejemplo voy a usar en tres canales voy a usar una puente y dos canales aquí independiente de lo que se hace lo lo brind siempre tiene la potencia máxima de 200 watts rms pero en lo de s 440 x4 tiene una pequeña diferencia aquí lo brind puede tener más potencia como si los canales que estoy usando los dos canales para los altavoces de puertas si yo voy a usar eles a cuatro ohmios y no a dos ohmios así no usando en su máximo, la energía que yo tengo a más dentro del amplificador, como estoy usando los canales en la media potencia, yo tengo más energía para lo grid, para la puente. Así yo puedo llegar en la potencia máxima de lo grid de la puente a 300 watts RMS en este uso. ¿Ok? Otro punto también muy importante para se hablar de diferencia entre los dos amplificadores es su dumping factor. Sí, su dumping factor. Lo amplificador DS440X4 tiene un dumping factor muy mayor que lo DS400X4. Otro punto, la potencia es aferida aquí a 13.8 volts y aquí a 12.6 volts. Entonces tenemos así una diferencia mayor de que solo los 40 watts RMS. Bien amigos, ¿le gustaron las informaciones? ¿le gustaron de los productos? Como vimos, aquí tenemos un amplificador de 400 watts con excelente, excelente costo-beneficio. Pero aquí tenemos un amplificador, lo DS440X4, para quien quiere un amplificador de alta cualidad, de alta fidelidad. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribe aquí abajo y no olvides de suscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del vídeo, deja tu like. Hasta la próxima.